Saludos en directo desde la Plaza del Raval donde ha comenzado ya la quema de la hoguera infantil. Ahora mismo la reina infantil de las fiestas acaba de encender la hoguera infantil al son de aromas ilicitantes. Saludos en directo desde la Plaza del Raval donde ha comenzado ya la quema de la hoguera infantil al son de aromas ilicitantes. Saludos en directo desde la Plaza del Raval donde ha comenzado ya la quema de la hoguera infantil al son de aromas ilicitantes. Amén. Bueno pues ya lo están viendo, esa es la hoguera infantil, parece que le está costando arrancar a quemar, apenas hay unas muy pequeñas llamas en este momento que hacen que sea bastante difícil que prenda esa hoguera. Poco a poco los encargados de que vaya cobrando fuerza están moviendo cada uno de los elementos de esta hoguera infantil que ahora parece sí que está cogiendo bastante fuerza mientras que la expectación en esta plaza de San Joan del Raval está creciendo. Son las 11 y 33 minutos, Telelche está en directo, lo que están viendo en primera línea es la gran traca que está preparada para la hoguera mayor. La hoguera infantil, ahora sí que parece que está empezando a arder. Es una hoguera infantil que han hecho los niños y niñas del taller Con mi papá, Con mi mamá del Escorchador. Y Begoña García que es la encargada de este taller nos explicaba estos días que en este año se han inspirado en el artista japonés Murakami, uno de los que más vende por su estética manga, para hacer esta hoguera. Una hoguera que ahora sí parece que está empezando a arder con fuerza. Los bomberos de hecho acaban de encender la manguera y con ello están despertando el entusiasmo de todo el público en esta plaza de San Joan del Raval. Esta hoguera tiene la particularidad que está hecha, como decimos, con materiales de un taller de manualidades, no es de un artista fogueril. Por tanto, cada año se encargan de hacerla, de elaborarla los niños y niñas junto con sus padres y madres en ese taller del Escorchador. Este año además tiene la particularidad de que está hecha con bambú. Es la primera vez que se utiliza el bambú para hacer una hoguera y, por ejemplo, nos comentaba Begoña García que han tenido que hacer pruebas con los bomberos para ver cómo ardía el bambú. Esos palos que están viendo, que están sujetando cada uno de los ninots, los han elaborado con ese material y han tenido incluso que hacer pruebas para saber si podía o no podía arder. Los bomberos continúan intentando crear una pantalla de agua entre el público y esa hoguera que está comenzando a tomar ya forma. Le está costando un poquito que empiece a arder, pero bueno, en cualquier caso parece ser que ya poco a poco esos ninots sí que se van quemando. Los bomberos que intentan refrescar el ambiente y ahora sí está cogiendo bastante forma esa hoguera infantil del taller con mi papá, con mi mamá, que se ha plantado con esa estética anime, esa estética manga, caen los ninots hechos con bambú, un material que, por cierto, nos explicaban. Si el material no está agujereado, si el bambú, las cañas de bambú no tienen agujeros, podría llegar a explotar creando una pequeña implosión tipo masqueta, tipo petardo. Y por eso han tenido que hacerle unos pequeños edificios. Va a tardar, ¿eh? Esta hoguera parece que va a tardar bastante en arder porque la verdad es que es un material nuevo, es la primera vez que se utiliza y siempre es curioso saber experimentar y, bueno, a veces sale bien y a veces, pues, cuesta un poquito más. Y esto es lo que está pasando en esta noche de San Juan, noche ya del 24. Porque es una de las dudas generalizadas. Nos hemos dado cuenta en el Facebook de Teleels que una de las dudas es cuándo es la noche de San Juan. Bien, se podría decir que el día de San Juan empieza a las 12 de anoche y será hasta las 12 de hoy. Con lo cual, la noche de San Juan podría considerarse tanto anoche, que es cuando la gente va a la playa a hacer esas hogueras en las playas, como esta misma noche en la que se hace esa crema, esa crema de les fogueres. En Alicante hoy es el día grande de las fiestas y aquí tenemos nuestra hoguera infantil, que es la que está ahora mismo ardiendo y la hoguera mayor, que arderá a las 12 en punto dentro de 20 minutos, cuando la encienda la reina mayor de las fiestas, Esther Dura. Estamos en directo en Teleels, en teleels.es y en el Facebook de Teleels, donde les animamos a que nos dejen comentarios diciéndonos desde dónde nos están viendo, desde dónde están siguiendo esta retransmisión especial de Teleels en directo de la crema de les fogueres de San Juan. Son muchos los amigos que nos están siguiendo ahora mismo en directo, que están viendo esa emoción de la gente, porque emoción de las llamas no son muchas, pero emoción de la gente sí. Escuchar cómo pide agua al público que se concentra, muy joven, porque están cerca de esa hoguera infantil, están pidiendo agua a los bomberos, que de momento crean esa pantalla protectora entre la hoguera y ellos. Bueno, está costando un poquito que comience a arder y nosotros vamos a aprovechar estos minutos previos previos a que comience esta crema de la hoguera mayor para hacer unas entrevistas y hablar con los invitados que están ahora mismo aquí arriba de San Juan. El primero con nosotros es el alcalde de Elche, Carlos González. Muy buena nit. Muy buena nit. Y buenas festes de San Juan. Buenas festes. Tenim una nit extraordinaria, tenim a la gente en el carrer, esperan que siga el momento por tuya. Bueno, es su barrio, es donde usted reside, lo lleva con orgullo el ser de aquí, del Raval. Supongo que siempre emocionante ver las fiestas de su zona. Bueno, en efecto, soy vecino del Raval desde hace ya casi un cuarto de siglo. Vivo aquí muy a gusto, me he integrado perfectamente. Y parte de esa integración al final es convivir y disfrutar con el resto de los vecinos de unos días tan entrañables y tan agradables como la festividad de San Juan. Así que disfrutando de estos días distintos, de estos días tan agradables. Bueno, en la noche de San Juan, que fue anoche, muchos ilicitanos acudieron a las playas. Cabe destacar que este año no ha habido incidentes y que incluso se han recogido menos tonelada de basura de la arena de las playas. En total, unos 13 toneladas. Bueno, en efecto. En primer lugar, yo creo que hay que hacer una valoración positiva de que no se haya producido ningún incidente grave ni preocupante. Son miles los jóvenes que acuden a las playas de Elche y, bueno, es indudable el riesgo que se corre. Por lo tanto, el hecho de que no haya ocurrido nada y que la fiesta haya transcurrido dentro de la más absoluta normalidad es un hecho relevante y positivo. También es cierto que se ha recogido menos basura, menos residuos que en otros años, pero yo tengo que seguir haciendo un llamamiento al civismo, a la implicación de todos en mantener las playas limpias y en hacer un ejercicio responsable de la fiesta. En cualquier caso, creo que la responsabilidad de los unos y el trabajo de los otros, en este caso de los servicios municipales de Urbalser, han posibilitado que esta mañana las playas se hayan vuelto a la normalidad. En cualquier caso, insisto en esa idea importante de que todos tenemos una responsabilidad importante y tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener limpia la ciudad y mantener limpias nuestras playas. ¿Qué quemaría el alcalde de Elche en la Oquerra de San Juan? Bueno, estamos en un año muy positivo. Creo que es difícil tomar una decisión sobre qué quemar este año. Bueno, pues ¿qué le pide al verano que comienza en estos días? Bueno, que tengamos un verano feliz, un verano agradable, un verano sobre todo seguro, en el que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad y que tengamos, desde el punto de vista de nuestras fiestas patronales, unas magníficas fiestas patronales, que sean el centro de atención no solo para los irisitanos, sino para todos los turistas que están en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, porque tenemos unas fiestas extraordinarias que tenemos que compartir con el resto de la provincia y de la comunidad. Muchas gracias, alcalde. Le dejamos porque sabemos que a usted le gusta bajar a ver la foguera mayor desde el público y mojarse. Sí, en efecto. Voy a bajarme, voy a compartir este rato tan agradable como ha hecho siempre a pie de calle. Muchas gracias, alcalde. Nosotros nos vamos a quedar con la imagen de la hoguera para ver cómo va en este momento en esta plaza de San Juan del Raval, donde parece ser que ahora sí está ardiendo y ya se está consumiendo en cenizas esa hoguera del Raval. ¡Gracias por ver el video! 42 minutos, pasan de las 11 de la noche, vemos a los bomberos que están ya refrescando a la gente, todavía no están lanzando cañonazos contra el público, pero enseguida lo harán en una noche en la que la gente viene a ver la hoguera, viene a mojarse, viene a disfrutar y viene a pasárselo bien en estas fiestas de San Juan. Nosotros vamos a continuar saludando a más amigas, en este caso a Miriam Román, Andrea Cerdán, pasa por aquí, a ver, ellas son la reina y damas infantiles de las fiestas. Habéis sido las encargadas de encender la hoguera infantil hace tan solo unos instantes que hemos visto en directo en Teleis. ¿Qué habéis sentido cuando habéis encendido la hoguera? Pues la verdad es que mucha emoción al ver cómo la traca bajaba y la falla empezaba a quemarse. Claro que sí, Usina Hoguera es el fin de las fiestas de San Juan, pero me sabe mal decirlo. Tristemente también es casi el último acto que tenéis antes de que el próximo sábado sea el traspaso de bandas y le deis ya la oportunidad a las chicas que ya han sido elegidas este año para que ellas sean las reinas infantiles de las próximas fiestas. Supongo que por dentro tienes que tener una confrontación de sentimientos. ¿Esperáis con emoción el sábado que viene ese acto de proclamación? A ver, si nosotras, como has dicho, tenemos una mezcla de sentimientos, hay un tiempo tristes, alegres. Alegres por una parte porque estamos viviendo estos momentos y también porque pasamos el cargo a otras, pero tristes porque dejamos nuestro cargo que hemos vivido hace un año y pues no lo volveremos a repetir. La verdad es que ha sido muy emocionante. Tengo que felicitaros porque lo habéis hecho realmente muy bien. Estamos un poco aquí ahumados con la hoguera que está subiendo todo el humo, pero yo quiero aprovechar para que si tienes que destacar algún momento especial de estos años, de este año, de estos meses, ¿con cuál te quedaría? Bueno, yo creo que ha sido todo un acúmulo de sentimientos y creo que todos los actos han sido especiales, pero para mí personalmente ha sido muy emocionante la noche del alba porque sentirme en familia con todas las personas y ver ese castillo fue muy emocionante para mí y recordarlo con mis compañeros me hizo muy feliz. Supongo que una amistad ya durará para siempre. Miriam, como reina infantil de las fiestas, la semana que viene otra persona entrará, otra niña entrará en tu cargo. ¿Qué le recomendarías al reinado del 2019? Como si te hubiesen a ti el consejo, como si hace un año te pudiera dar a ti el consejo. ¿Qué le dirías al nuevo reinado infantil? Que disfruten de cada acto, que no pasen pena que estén cada minuto y cada segundo disfrutando, estando atentas porque aunque pierdas un segundo, es un segundo del maravilloso año que van a vivir y nada más que disfruten y que vivan las fiestas con toda la alegría y emoción y que hagan muchas amistades, que abren con todo el mundo porque eso es lo que se va a quedar, aparte de los sentimientos, los recuerdos que vas a tener con las fotos que te han hecho y todo eso. Bueno, yo creo que hay unas magníficas palabras para terminar. Os tengo que felicitar, os tengo que dar la enhorabuena porque ha sido un año realmente maravilloso. Nos habéis hecho disfrutar a todos los espectadores de Teleels. Así que quiero que os quedéis con la sonrisa y con ese sentimiento agradable y ahora disfrutar del ambiente que hay aquí en la Plaza de San Juan. Muchas gracias a las tres. Nosotros vamos a ver cómo está ahora mismo ardiendo en este momento la hoguera de San Juan. Ya reduciría prácticamente a cenizas. El público sigue gritando, sigue pidiendo agua cuando son las 11 y 46 minutos. El próximo sábado, Alma Argilés, Acompañada Almudena, Peral y Aitana Agulló serán las rindas infantiles que entrarán en este reinado del 2019. Al igual que la reina mayor será Carolina Irles, Ylenia Galeana e Inés Gómez en esa próxima gala de proclamación de las reinas de las fiestas que nosotros retransmitiremos en directo desde el Gran Teatro. Y al igual que hemos estado con las infantiles, ahora es momento de saludar a la reina y damas mayores de las fiestas de este 2018. Ellas serán las encargadas precisamente de encender esa traca dentro de tan solo unos 10 minutos. Tatiana, Irene, Esther, ¿preparadas para ese momento? Sí, aquí estamos preparadas para dar ahora mismo la crema a esta hoguera. También un acto nuevo va a nosotras y bueno, muy orgullosas y con muchas ganas. Me encanta porque es un acto nuevo, es verdad, es el último, pero habéis disfrutado de todos los actos con una sonrisa, me imagino, que ahora mismo es un cúmulo de emociones el que tienes que sentir. Sí, por supuesto, la verdad es que estamos muy contentas del año que hemos tenido porque lo hemos exprimido todo al máximo, intentando estar en cada acto con nuestra mejor sonrisa y estos días lo estábamos comentando de que no estábamos tristes porque creemos que hemos hecho el año lo mejor que hemos sabido y lo hemos exprimido de la mejor manera. Tatiana, ¿un deseo para el nuevo reinado? Pues que lo disfruten mucho, que hagan piña, que es lo más importante entre ellas y que disfruten mucho a Elche, de su gente y de sus fiestas. Bueno, también tengo que hacerle la misma pregunta a Irene Soler, ha sido dama durante este año. Supongo que también ha sido un cúmulo de sentimientos el que habéis tenido estos días ya de cara a la proclamación desde hace un mes prácticamente de la elección hasta ahora. ¿Cómo se vive este periodo en el que ya sabéis, ya que le ponéis nombre a Carolina, a Alma, a toda la gente que os va a sustituir a partir de ahora? Bueno, yo creo que entramos ya en una fase en la que el tiempo va muy rápido pero hemos intentado exprimir y disfrutarlo todo al máximo. Así que ha sido un mes muy rápido para nosotras pero igual de emocionante y especial que todos. Si tuvieras que quedarte con un acto de todos los que has vivido este año, sin contar la crema porque obviamente aún no la hemos vivido. Bueno, pues es muy difícil para nosotras porque al final todos han sido muy especiales pero yo creo que coincidimos en dos. Y destacaríamos la Nidel Alba, que este año pudimos recuperar ese cohete ofrenda y la ofrenda, por supuesto, subir al cada fal es muy emocionante. Desde luego que sin momentos que hemos vivido aquí en Teleelch. Esther, yo tengo que agradeceros a las tres pero especialmente porque nos acompañaste en esa noche de especial de fin de año con las campanadas, en ese momento especial de dar la bienvenida a este 2019 que nos ha traído hasta aquí. Hace prácticamente seis meses de aquello. Supongo que también tiene que ser un momento especial. Pues sí, la verdad es que esa noche que pasé contigo, los dos pudimos dar comienzo al nuevo año y dar las campanadas. Para mí fue una noche muy emocionante. Fue un acto que marcó un antes y un después en mi vida, puesto que nunca me había imaginado poder dar las campanadas. Y por supuesto en mi reinado un acto que ha marcado mucho. Bueno, imaginemos que ahora mismo estarán el futuro reinado viendo Teleels, viendo esta retransmisión en directo de la Foguera para aprender para el año que viene. Si le pudieseis mandar un mensaje a Carolina Irles, que será la reina mayor de las fiestas a partir del próximo sábado, ¿qué le dirías? Bueno, como ha dicho Tatiana, les diría que disfrutarán cada momento al máximo porque es un año que les va a marcar en sus vidas, es para el recuerdo, es suyo. Van a conocer a muchísima gente, van a poder disfrutar tanto de Elche, de sus fiestas como de todas las fiestas de las ciudades vecinas. Van a conocer a muchísima gente y lo único que tienen que hacer es ser ellas mismas, dejarse llevar y disfrutar. Y ahora ya este mensaje no está dirigido a ellas, sino a esa persona que está en casa y que todavía no está en ninguna comisión o ninguna comparsa de monos y cristianos o que no está en pobladores. En fin, que todavía no ha sentido el llamamiento de la fiesta. ¿Qué le dirías para que se levante del sofá y estas fiestas de agosto salgan y empiece a disfrutar de las fiestas más allá de la retransmisión de T-Lex? Bueno, pues yo creo que ahora mismo en Elche tenemos unas fiestas que están abiertas a todo el público, donde cada vez pueden participar más la gente que son ajenas a las comisiones y a cualquier ente festero, como puede ser la charanga, la batalla de flores. Tenemos actos preciosos y les animo a todos a que vengan a pasar con nosotros esos días grandes porque lo van a pasar muy bien y seguramente se animen a entrar en algún ente festero y a vivir la fiesta desde dentro. Bueno, Irene, Tatiana, Esther, de verdad, gracias de parte de todo el equipo de T-Lex por lo que nos habéis hecho disfrutar de este año, de lo que queda todavía esta semana. Os veremos el próximo sábado en directo en esa proclamación, pero con el corazón en la mano os queremos dar la enhorabuena por este año y las gracias por esos momentos que nos habéis dado. Muchas gracias. Con ese sentimiento vamos a ver cómo va la hoguera infantil y en tan solo unos minutos os veremos cómo encendéis la hoguera mayor. Vamos a ver cómo va esa hoguera infantil que está a punto ya de convertirse en cenizas en esta plaza del Raval. Cuando queda nueve minutos para que Esther Durá encienda esa hoguera mayor que ya está toda preparada para esa gran crema. Escucharán cómo el público se va cada vez animando más porque los bomberos están lanzando chorros de agua con esas mangueras. Se escucha el grito de agua. Están ahora mismo los bomberos en la otra parte, con lo cual los que están junto a la iglesia, que son miles de personas confinadas en esa calle estrecha de la plaza de San Joan del Raval, están dispuestos para ver esa crema. Y nosotros, antes de que den las doce en punto de la noche, queremos saludar a Fernando Jaén, quien es el presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares. Quedan ocho minutos. Tenemos que ser rápidos porque esto es como las campanadas. El reloj apremia y estamos en directo en Tele-Elx. Muy bien, pues nada, estamos disfrutando de una noche maravillosa. Ha movido un poquito el aire, con lo cual se pasa menos calor. A pesar de que la gente que va a disfrutar ahora de la hoguera, seguramente el calor le va a subir la temperatura, pero para eso tenemos a los bomberos para que les vayan echando un poquito de agua. Y pues el último acto que van a hacer de una manera oficial, las reinas y las damas de las fiestas del Che, muy importante para ellas, muy importante para nosotros, porque es una bonita despedida de ese reinado maravilloso que ha sido 2018. Les hemos preguntado qué sentimientos tienen. Son ahora mismo encontrados entre alegría y tristeza. Le han dado consejos al reinado del 2019, porque recordemos el próximo sábado en directo aquí en Tele-Elx viviremos ese momento especial de las fiestas, que es la proclamación. ¿En qué consiste la proclamación para quien no lo haya visto nadie nunca en directo en Tele-Elx? Pues mirad, vais a poder ver un acto muy emotivo, muy bonito, porque vamos a tener nuestra proclamación, en concreto es un poco diferente. Vamos a tener la despedida del reinado 2018, de una forma emotiva y bonita, con unos obsequios que le vamos a dar por agradecimiento a este reinado 2018. Y una vez haya despedido el reinado 2018, tendremos lo que se llama la proclamación en sí, que es la imposición de las bandas por parte de las autoridades a la nueva reina recién elegida 2019. Cuando termine esto, nos desplazaremos a Lorde Valls, a un sopar de cabase que hay, en la que reuniremos a unas 1.200 personas y disfrutaremos de una noche, junto con las delegaciones que vienen invitadas y todos los festeros. Y ya a partir de ahí, el pisotazo de salida para las fiestas de agosto. Efectivamente, ese es el primer punto importante, y como dices, el punto de partida de lo que van a ser estas venideras fiestas de agosto, que se prometen muy interesantes, no se lo pierdan. Vamos a informar de ello a nuestro amigo Salva. Bueno, ya nos iréis contando novedades, gracias Fernando. Sí, gracias a vosotros, a disfrutar. Muchas gracias, nosotros estamos a estar muy atentos, están ya preparándose los bomberos para la crema de la foguera mayor, en esta plaza de San Joan del Raval. En este momento, los bomberos están apagando los últimos escollos ya que queda, de la hoguera infantil, ya reducida completamente a cenizas. Ha tardado bastante en arder, en coger forma, pero bueno, los bomberos han sabido hacer que arda perfectamente y que no haya ningún problema en esta noche mágica de San Juan, de este 24 de junio, al que le quedan tan solo seis minutos, seis minutos que serán los justos para que arda ese monumento mayor que está a punto de convertirse en un recuerdo de lo que ha sido. Esa hoguera que están viendo es más alta que en los últimos años, mide nueve metros de altura. Ha sido elaborada por Paco y Javier Granja Camarasa, provienen de una familia de maestros falleros, que en este caso han hecho esta hoguera. Saben que las hogueras y las fallas comparten bastante ese mundo artístico y en este caso han realizado este monumento. En su base podemos ver cómo están ya apilados los ninots que han estado alrededor de esta hoguera en los últimos días. Han representado, por un lado, la especulación urbanística, también las tradiciones. De hecho, lo que vemos en primera línea es precisamente a un tamborilero y a una persona tocando la dolzaina para ejemplificar esa música tradicional que se ha perdido en los últimos años y que piden que vuelva. Ahora mismo está acostado esa persona con la dolzaina porque está preparada para que arda correctamente dentro de tan solo unos instantes. Quedan tan solo unos cinco minutos. Se está ya preparando la reina mayor junto con las damas. Faltan cuatro minutos para que comience esa crema y nosotros vamos a vivir en directo cómo Esther Durá enciende esa mecha. Vamos a girar la cámara para que puedan ustedes en casa ver cómo se enciende la mecha en tan solo tres minutos. Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora, está ahora mismo dándole las últimas instrucciones a Esther Durá junto con la reina de la Comisión de Fiestas de Arrabal y la reina de la Comisión de Fiestas de Puertas Taúllas. Ellas son las que, junto con Esther, encenderán esa mecha en tan solo dos minutos. El pirotécnico está también preparado y ya los nervios se hacen patentes en directo en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook de Teleelch donde pueden dejar comentarios diciéndonos desde dónde nos están viendo, desde dónde están siguiendo en directo esta retransmisión de los fogueres de San Juan. Tan solo tres minutos para que comience esa crema. Vamos a ver el ambiente que hay entre el público que está ahora mismo expectante después de cuatro días grandes de fiesta. Fue el pasado viernes cuando se levantó esa gran hoguera y además se hizo de forma manual porque saben que las hogueras, debido a la altura, se levantan con unas grúas, pero el maestro Foguerer decidió que con los propios vecinos del barrio iban a levantar ese monumento. Esa gran esfigie que hace de palmera que recuerda los sentimientos, que recuerda toda la emoción que sienten los citanos cada uno de los 13 de agosto. Está a punto de convertirse en cenizas y ahora sí, en tan solo dos minutos, se encenderá esa hoguera. Son los últimos instantes que estamos viendo aún ese monumento en pie. Esa palmera de colores que sube hacia el cielo. Como dice el himno de Elche, ese viva rebol, vigía perenne que es la palmera que sube hacia el sol. Escucharemos los acordes del himno de Elche justo cuando comience a arder esta hoguera. Ahora sí, vamos a ver a Esther Durá junto con la reina de la comisión de fiestas del Raval y de la comisión de fiestas de Puertas-Tagullas junto con toda la gente que está arriba en esa terraza para encender esa hoguera. Dan ya la señal, encienden la mecha y a partir de ahora, la crema de les fogueres de San Joan, de la hoguera del Raval, en directo en Teleelche. Teleelche.es y el Facebook Live de Teleelche. Viviendo las fiestas. La B vakitud berla.es y el Facebook Live de Teleelche, ¡Gracias! 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 El aromas no es el himno, de ese himno del maestro Jabaloyes que ha sonado y que la gente ha respetado, incluso que ha cantado, especialmente todas las personas que están arriba de esta terraza de la iglesia de San Juan del Raval con las reinas y damas de las fiestas de Elche 2018 que se despedirán el próximo sábado en esa retransmisión que haremos en directo de la proclamación, también la reina mayor de la comisión de fiestas del Raval y de la comisión de fiestas de Puertas Tabullas. Y una vez que la estructura ya está prácticamente reducida a escombros, que lo que está ardiendo mucho es toda la madera, si nos acercamos más con la cámara podemos comprobar cómo la madera es lo que queda ahora mismo en esa estructura central, los bomberos comienzan ya a refrescar, aún no, están a punto de empezar a refrescar ya la gente. De momento pueden ver esos lenguetazos de agua a la fachada conlindante y también a la iglesia de San Juan y a la palmera que hay alrededor, a ese huerto antiguo de la iglesia de San Juan, para que no sufran ningún desperfecto con el fuego, con las llamas que están ya consumiendo. Y que han reducido a escombros esa obra de los maestros falleros, quienes de Cacho han hecho esta hoguera, de Paco y Javier Granja Camarasa, que representaba esa gran palmera que es Elche, con esas tradiciones, con esa especulación urbanística, con esa crítica al tráfico. Y que ha quedado ya reducida a lo que ven, a una estructura de madera. Ha ardido rápido, ha ardido elegante, sin hacer mucho humo negro, porque se han utilizado materiales como la madera, como el corchopán. Y ahora, ahora sí, con la música fuerte, comienzan los bomberos a refrescar a toda la gente que se ha concentrado aquí, en El Raval. Ya están viendo, como todo el mundo pide agua, como ahora la fiesta del fuego se convierte en la fiesta del agua. Cómo se inicia el verano en Elche, cómo se inicia el verano en el Levante. Así, con fuego y con agua. Un ritual ancestral, que muchos dicen que es purificador, porque reúne esos dos elementos. Incluso hay quien dice que reúne los cuatro, porque también está la tierra, que es a lo de las cenizas, que se reducen las hogueras. Y el aire, importante para que se lleve el humo de todo lo que se está quemando. Muchos deseos, muchos augurios, incluso alguna que otra pena se quema en esa hoguera. Y de esas cenizas renacen ya las hogueras del 2020, las hogueras del año que viene, que comienzan ya esta noche. Es un tópico que se dice en estos días, al igual que en Fallas, pero que es verdad. De lo antiguo comienza lo nuevo. De las cenizas siempre se sale y siempre se renace. Y hoy es una ocasión de esas. Y siempre con una sonrisa, como la que le están arrancando los bomberos del Parque Comarcal de Elche, a las miles de personas que se han apostado aquí en el Raval y que están disfrutando de los últimos momentos de esa hoguera, que ya ven que ya ha quedado reducida a su estructura central. Incluso ya ni eso. Poco trabajo han tenido los bomberos que hacer con esta hoguera, que sí que ha ardido correctamente. Gritos, porque los bomberos están mojando a todo el mundo, incluso a la gente de las terrazas, que está ahora mismo apostada aquí, siguiendo esta crema. Al igual que lo están haciendo ustedes desde casa, en directo, en TeleElche, en teleelche.es, y en el Facebook Live de TeleElche. Como siempre, esta casa desde hace más de 32 años, llevándoles hasta sus hogares los momentos más destacados de Elche, de lo que ocurre en la ciudad. Cada noche en Telenita, a las 9 y media, recogemos todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en nuestro municipio, y solamente en el casco urbano, también en las pedanías, que también son Elche, para contárselo con las imágenes de la ciudad. Y ahora, con las nuevas tecnologías, con Internet y las redes sociales, les invitamos a que estén conectados siempre a la información local, a la información más cercana. 9 minutos pasan de las 12 de la noche, ha ardido realmente rápido, y ahora lo que quedan, ya ven, es la alegría, la emoción, de todos los que se concentran en esta Plaza del Raval. Que desde el pasado viernes está en fiestas. Este año, además, el Consejo de la Generalitat, al haber decidido hacer fiesta este 24, ha hecho que mucha más gente se haya acercado a ver esta oera en estos días, antes de que haya sido reducida, como han visto, a ceniza. Desde la organización de la Marina, desde Puertas Coloradas, desde el sector quinto, desde todos esos lugares, amigos de Facebook, están siguiendo ahora mismo la retransmisión de TeleElche en directo. Últimos momentos ya de esa hoguera que ha quedado reducida completamente a cenizas, de la que prácticamente ya no queda nada. Nada. Qué imagen con la palmera de este huerto antiguo de la Plaza de San Juan que estamos viendo. Y que el software de TeleElche en directo ya con una hoguera que poco ilumina, que poco da calor. Aunque ha habido un momento en el que tenemos que decir que se ha notado bastante el sofoco de las llamas. Por eso, ahora lo que toca es que la gente pida agua a los bomberos y se lo pasen realmente bien. Sobre todo los más pequeños, ¿eh? Son los que más disfrutan de esta crema. Aunque nos ha dado ya adelantado el alcalde, que también estaba aquí hace unos instantes en los micrófonos de TeleElche, que también iba a bajar a mojarse con el resto del público que se congrega aquí. En esta zona de la iglesia de San Juan del Raval. Con la crema se termina también el reinado 2018 de Esther Durá, de Irene Soler y de Tatiana Acases. Son las reinas mayores de este 2018. Y dentro de tan solo cinco días, el próximo sábado, por la tarde, TeleElche retransmitirá en directo la proclamación de las nuevas reinas y damas de las fiestas. Alma Argilés, Almudena Peral y Aitana Agulló serán la reina y damas infantiles. Carolina Irles, Ilenia Galeana e Inés Gómez, la reina y damas mayores de las fiestas. 2019, que tomarán esa banda y serán programadas reinas en ese acto que veremos en directo desde el Gran Teatro. Bueno, los bomberos están haciendo realmente las delicias de los más pequeños que se lo están pasando en grande con el agua. Incluso hay un bombero que se ha puesto realmente cerca, ha hecho que el foco no sea tan fuerte, lo ha puesto el agua más difusa para que no haga daño. Porque siempre están ahí, los bomberos del parque comarcal. Hacen falta efectivos en el parque comarcal, pero siempre atentos, siempre dispuestos y siempre vigilantes para que nada ocurra en nuestro municipio y alrededores. También vemos una ambulancia del día, siempre ese servicio sanitario dispuesto a echar una mano. Al igual que Protección Civil, que está muy pendiente de que todo ocurra y todo se desarrolle con normalidad. La Policía Nacional y la Policía Local también están presentes, vigilando de que todo ocurra, transcurra con normalidad. Y esto evitando, por ejemplo, que la gente se amontone e indicándoles las salidas para aquellos que ya han visto quemar la hoguera y que ya está completamente reducida a cenizas. Entonces, ahora ya sí, con esa imagen final, cuando son las 12 y cuarto, vamos a poner el punto y final a esta retransmisión de la hoguera de San Juan. Diciéndoles que de esas cenizas saldrá la nueva hoguera, de ese fuego que se está ya apagando, nacerá la llama de las fiestas. Una llama de unas fiestas que veremos en directo aquí en Teleelch, en teleelch.es y en nuestra página web y en nuestras redes sociales. De parte del equipo que ha hecho posible esta retransmisión, con Chema Rubio y Antonio Torres y un servidor, Salvador Campello, ponemos aquí el punto y final a esta retransmisión, recordándoles que el próximo sábado retransmitiremos en directo la proclamación de las reinas y damas de las fiestas y que esta crema de San Juan la pueden ver en nuestra página web teleelch.es. Buenas festas. Gracias.